Buenas tardes. Muy bien, y bueno, estamos para preguntarte mucho sobre el fenómeno inteligencia artificial. Y una de las cosas que nos interesa es cómo se puede relacionar el afecto y el amor con la inteligencia artificial. Bueno, es una barrera bastante muy discutida en estos días, en estos tiempos lo que está sucediendo, porque tantas películas que hemos visto, uno termina por tratar de llevar la mente a que pueden llegar a pasar esas cosas, que vienen unos robots y piensan como un humano. Pero sí empieza a suceder que hay algunas empresas o emprendimientos de inteligencia artificial que se acercan tanto a la respuesta que puede dar un humano, que del otro lado por ahí encuentran a gente que empieza a compartir algún vínculo con la computadora, de diálogo, de charla, y termina por entender que está hablando con una persona que tiene razón y coherencia. Y bueno, son los episodios que estamos viendo últimamente, algunos terribles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Mi nombre es Carolina. Contanos algún caso, algún caso que dijiste, algunos casos son terribles. Contá alguno que consideres terrible que haya pasado y que vos tengas conocimiento. Y ahora, yo conocimiento personal no me he visto. No, 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 que te hayas enterado. Pero ahora, recientemente, la semana pasada, un chico que salió la noticia en Miami que la mamá está llevando a juicio a una empresa de chatbots, que eran unos chatbots que uno podía ponerle una foto y lo dibujaba como si fuera una persona y le daba algún tipo de movilidad y de respuestas como si fuese un humano. Bueno, este chico comenzó un vínculo con un chatbot con una chica y se terminó suicidando. El problema grande acá es que las respuestas que dan las computadoras son cada vez más parecidas a la respuesta que puede dar un amigo o un humano, en términos estéticos incluso, en la velocidad de respuesta. Pero bueno, no es un humano lo que hay del otro lado. Lo que hay del otro lado es un algoritmo de una computadora, ese algoritmo. Tiene, básicamente, dos problemas puede tener, que lo podemos ver en el chat GPT, en cualquier lado, pero cuando eso... ¿Cuáles son los dos problemas, para dejarlo en claro? El primero son los sesgos. Porque para que la computadora comience a pensar esta inteligencia artificial digital, primero hubo que cargarle información. Con esa información, a partir de un sistema que se llama red neuronal digital, es la base de cómo piensan estas computadoras de inteligencia artificial, la computadora comienza a elaborar, a tomar preguntas y a elaborar respuestas, ¿no? A darnos respuestas. Pero al principio alguien lo ha cargado. Y esa carga contiene sesgos. Contiene sesgos que en otra... Miren, por ejemplo, hace un año atrás fue famoso un caso de... Un año y medio de una inteligencia artificial que se utilizó en Estados Unidos para acompañar, para ayudar al sistema jurídico estadounidense. Se cargó con miles de fallos de montones de años para atrás para tener más velocidad a la hora de tener que dar respuesta. Y la inteligencia artificial comenzó a dar respuestas distintas si la persona de la que estaba hablando era un negro o era una persona blanda. ¿Eso por qué? ¿Porque es mala la computadora? No, porque cargó montones de fallos que tenían sesgos y a partir de ahí comenzó a pensar. Ahora, llevemos esto a una inteligencia artificial que fue cargada con información para poder darle respuesta a un humano sobre temas sentimentales o que puede comportarse como un amigo. Bueno, puede fallar, por un lado, por la carga que tiene inicial. Esa carga viene sesgada, depende quién la carga y de qué forma. Lo segundo que puede pasar es que son máquinas, pueden fallar y además es una tecnología todavía incipiente. Uno a veces le pregunta o le pide a una de estas aplicaciones que ya están cada vez más populares, que uno dice bueno, quiero que me hagas una foto de tal cosa y te devuelve la foto o un dibujo. Y si ustedes miran, a veces el dibujo en vez de cinco dedos en una mano tiene seis o tiene caras raras. Eso se llama alucinaciones. Es el otro problema de la inteligencia artificial. Las alucinaciones son errores que puede tener la computadora porque la computadora toma miles de datos, millones de datos, los elabora en segundos y en forma probabilística nos da a nosotros una respuesta acorde a la pregunta que le hemos hecho o al pedido que le hicimos. Imaginemos que una cosa es que nos devuelve una foto con Seyredo, otra cosa es que te invite a tomarte un clonacepam. Entonces, es muy complicado, es muy finito y a esto hay que sumarle una capa más de problema que es que la informática avanza muy rápido y las regulaciones, el sistema burocrático naturalmente necesita otros tiempos. Entonces, las empresas avanzan y la regulación que tiene que ponerle un... no un freno, pero sí revisar cada uno de esos algoritmos que usamos va muy atrás. Ha pasado en otros momentos de disrupciones tecnológicas, pasó con las redes sociales, pasó... Ahora está sucediendo con la inteligencia artificial. Primero arranca, la gente comienza a usarla y mucho tiempo después viene el Estado e intenta regularlo. Cuando intenta regularlo, la gente ya tiene el uso y costumbre de utilizarlo. Entonces, tiene cierto peligro si no lo sabemos usar con responsabilidad o si las empresas son inescrupulosas. Una pregunta sobre estos chats tipo GPT o cualquiera de ellos. ¿La información ya está cargada y se va contestando a medida que yo pregunto? ¿O de acuerdo a mis preguntas? Incluso uno cuando interactúa con el chatbot que dice, no, está equivocado, tal cosa es tal otra. Esa información que yo le doy al bot, ¿eso lo incorpora o queda desechado? O sea, como que se va retroalimentando... No, lo incorpora. ¿Cómo funciona? Es importante... Primero la pregunta es buenísima porque nos explica todo el resto de problemas que pueden venir atrás. Lo voy a tratar de resumir lo más que pueda. Lo primero que hace la inteligencia artificial... La inteligencia artificial es un pensamiento que ya viene desde 1950, de Alan Turing, lo puso en papel. Dijo, algún día una máquina va a pensar como un ser humano. Pasaron los años, no fue hasta la década del 80, del 82, que se puede llevar esto a la práctica porque aparece esa máquina, que es las computadoras, digamos. Entonces es una primera red neuronal simple, sencilla. Que lo que hacía era una primera cosa que nuestra cabeza hace cuando arranca, que es definir patrones. Entonces, esa primera red neuronal digital, definir un patrón que es cuando nosotros vemos una silueta de un perro, por ejemplo, ya sabemos que es un perro. ¿Por qué? Porque tenemos la carga en la cabeza de cómo es un perro al definir la silueta nuestro cerebro completa lo que falta y nosotros ya sabemos que es un perro. Eso es lo primero que logran hacer con las computadoras. Luego viene, dos o tres años después, se crea una generación superior de eso, que es una red neuronal más profunda, que lo que permite es, además de identificar mediante patrones, con toda esa información, crear información nueva, que hasta ese momento no la tenía la máquina. Sumando un montón de datos, sumando probabilística, sumando esos patrones que reconoce, nos da una respuesta, acorde a lo que le estamos preguntando, lo más precisa posible. Claro, avanza a pasos agigantados y cada vez es más certero lo que contesta. Sin embargo, sigue teniendo errores. Así es como funciona la inteligencia artificial. Ahora lo que ha sucedido, que en el año 2022, hace dos años atrás, ahora se van a cumplir en noviembre, aparece una empresa, OpenAI, que lanza un producto en forma gratuito, que es el ChatGPT, que tiene una versión gratuita. El ChatGPT lo que hace es, algo que nosotros ya sabíamos usar, un chatbot, es una herramienta con la que nosotros chateamos contra una base de datos, hasta ese momento una base de datos que estaba, como decir, cargada en forma predefinida, iba, el chat preguntaba en la base de datos, tomaba lo que correspondía, traía y nos daba la respuesta en forma de un texto, de un chat. Por eso se llama chatbot, es un chat mezclado con un robot. Pero esta empresa lo que hizo, lo conectó no a una base de datos común y corriente, sino a un sistema de red neuronal, de una inteligencia artificial. Y lo que produjo es que se popularizó, se democratizó el acceder por primera vez desde cualquier lugar del mundo, en forma gratuita, a una inteligencia artificial. Y se hizo famoso en estos dos años, explotó, surgieron nuevas empresas, etc. Pero lo que tenemos ahí son dos herramientas, el chatbot y la inteligencia artificial. El chatbot es la herramienta por la cual nosotros nos estamos conectando en ese caso para hacerle una pregunta y que nos dé una respuesta. ¿Quién nos da la respuesta? La inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? No está preestablecido, sino que interpreta lo que le estamos preguntando porque tiene patrones cargados para interpretarlo, y una vez que lo interpreta, genera una respuesta mezclando esos patrones, más montones de datos que tiene, y nos da lo que para esa inteligencia es lo más probable que debe contestarnos. Entonces, va construyendo la imagen, o la frase, o lo que le preguntamos. Entonces, si dice él, bueno, la palabra que viene atrás no puede ser él niña, es el niño. Y así va completando frases. Entonces, ahí pueden pasar las dos cosas que les dije hoy. Bueno, una tiene que ver con los datos que tiene cargado para empezar a armar esas frases. La otra tiene que ver con que a veces se equivoca. ¿Por qué? Porque se equivoca, porque la computadora no tiene una razón contextual, sino que probabilísticamente va poniendo lo que cree que tiene que poner. Lo que sucede es que cada vez hay computadoras con mayor cantidad de procesadores, de capacidad de procesar, cada vez son más potentes y cada vez son más cercanas a lo que nos contestaría una persona de común y corriente y cada vez nos da respuestas más rápidas, que eso también tiene que ver con la estética de todo esto. Porque hace un año y medio esperaba un ratito y contestaba. Ahora se te contesta casi como te contestaría una persona. Entonces, si del otro lado le pones una persona que por ahí tiene algún tipo de problemas psicológicos, etcétera, y tomas un afecto con esta máquina, tal vez termina haciendo lo que le dice la máquina y la máquina puede tener un sesgo cargado o puede tener un error, una alucinación en el momento que le está contestando. ¿Crees que es posible? Viste que hay una empresa, creo, o un instituto, no sé, de investigación que están creando, creo que es Haru, el robot social. Ah, no lo tengo, hay montones, pero no tengo en mi cabeza en este momento. No estoy segura de lo que te estoy diciendo, pero me parece que es como que es una inteligencia artificial que lo que va a lograr es tener empatía con la persona que está interactuando con ella, que sería algo que le faltaría a los robots, la empatía que es un sentimiento supuestamente humano. ¿Vos crees que es posible llegar a eso? ¿O por ejemplo el GPT-0 que descubre que si una respuesta es de una persona o de una inteligencia artificial, que yo no podría, no sabría distinguir si lo hizo un humano o una inteligencia artificial, como que les están dando forma de humano a determinados robots. Entonces, este hombre, perdón, Turing, en el 1950, aunque no conocía las computadoras estas y nada de esto, genera una pregunta que es conocida como el test de Turing, que alguna vez la humanidad iba a poder superarlo. ¿Qué es eso? Es cuando el test de Turing se supera cuando un humano, cuando un humano no sabe si le preguntó o si el quien le contestó es una computadora, sí o no. Entonces, dice que ese chat ha superado el test de Turing, el que está nombrado el GPT-0. Sí, claro, cada vez es más parecido y más cercano y eso es lo que se persigue en muchas de las investigaciones y desarrollos de I más D que se están haciendo. Pero la inteligencia artificial también sirve para un montón de otras cosas, de salud real, detección de cáncer temprano, detección de catástrofes naturales, porque acelera procesos de investigación a pasos agigantados, cosas que antes hubiesen demorado 30 años esto lo hace en cuestión de segundos y ni que hablar cuando llegue la computación cuántica que va a acelerar estos procesos. Pero bueno, también está el uso malintencionado, son herramientas, un auto te puede servir para llegar al hospital más rápido o para atropellar a una persona en la calle. Obviamente. Pero vos crees que puede tener algún grado de autonomía alguna vez la inteligencia artificial? Bueno, es un debate, es un debate en este momento en la humanidad. Hace 10 años era una pregunta que hubiese sido de ciencia ficción y una locura. Hoy, la realidad es que ya existen computadoras que se autoprograman. ¿Qué pasa? Hay una primera etapa que la tiene que programar el humano, pero luego la máquina comienza a pensar por sí misma. En ese pensar por sí misma hay máquinas que van mucho más rápido que un cerebro humano. Y también hay que entender que nosotros en cada vez que hay una generación nueva de humanos el bebé comienza a pensar desde cero, luego tiene un periodo de aprender todo lo que tiene que aprender desde sus conocimientos ancestrales que se le explica en la escuela, en la facultad y recién en un momento de la vida está equiparado como para dar un paso hacia adelante de lo que hasta ahí había llegado la humanidad. Un poquito en cada generación la computadora no. Avanza y avanza y avanza y avanza. Entonces, lo que ha avanzado en este último tiempo en materia de inteligencia artificial y generativa, o sea, de generar respuestas que no existían hasta ese momento, empieza a darnos a pensar a la humanidad y algunos sospechan que puede ir para ese lado, yo lo dudo mucho, que haya máquinas que se autopiensen de tal punto que puedan autofabricarse, que puedan autoprogramarse, que puedan en algún momento esa autoprogramación atentar autónomamente contra la humanidad. Yo no creo que eso sea algo muy simple de que suceda, lo que sí es real, es real, es que los algoritmos tienen un grado de autonomía y en ese sentido ahora en el G7 de este año cuando se juntaron los presidentes del G7 de este año que fue en Italia a la reunión fue invitado porque justamente era en Italia lo invitaron al Papa Francisco. Francisco lo que dijo en el G7 demostrando que además habían estudiado mucho el tema del Vaticano es, le pidió a esos presidentes que convoquen a una regulación ética de los algoritmos a nivel global que se junten entreguía él lo pone como ejemplo a los usos de la inteligencia artificial que comienzan a darse en el ámbito militar lo que dice es que va a pasar que no podemos permitir que una inteligencia artificial defina si va a matar o no a una persona en ese momento estamos todos locos y le pone un nombre algorétrica a la discusión y genera un texto que lo pueden buscar en internet sobre algorétrica muy muy finito en términos científicos además está muy muy bien basado que es los algoritmos éticos o estudiar la ética de los algoritmos no es simple de vuelta porque esa ética es una cosa que la digamos otra cosa que la podamos regular y otra cosa es que esas regulaciones puedan ser aplicadas de nuevo ante una industria que avanza muy rápido la gente que se apropia muy rápido de los usos de estas herramientas y los sistemas que tenemos para generar las leyes naturalmente van a un ritmo más lento claro primero están los delitos y después salen las leyes para combatirlos y si después viene la pena siempre hay un primero que va preso y después aparece la pena algún día va a venir tu hijo y te va a decir te presento a mi novia y es un robot una máquina puede pasar puede pasar claro sería aventable gracias por la clase algunos pensamos algunos pensamos que si nos dieran la oportunidad apretamos el botón de que arranque todo de cero pero bueno la realidad es que no queda otra que subirse arriba al problema aprenderlo usar las herramientas perderle el miedo para después poder exigir como ciudadanos lo que necesitamos nos va a hacer crecer nos tendría que hacer crecer a nosotros de alguna forma también bueno mira la verdad es que yo ya tengo 50 años desde arranqué con las redes sociales con los mensajes de texto después llegó los blogs después vinieron las redes sociales los teléfonos en cada salto disruptivo de eso pensamos que iba a ser una etapa más democrática mejor más distribuida y lo que ha ido pasando en estos últimos años es que los dueños de estas empresas son unos pocos metramillonarios muy atomizados muy pocos y con mucho dinero y en la otra punta de la cadena de agregado de valor de esta tecnología se encuentran países en África en nuestro continente con situaciones de porque no nos olvidemos que esto corre arriba de computadoras que necesitan minerales entonces en la otra punta y con ese corte la luz es difícil un niño juntando cobalto no sé dónde y esa es una realidad o el consumo energético que tienen estas tecnologías son cada vez que avanza esta tecnología imaginemos que una una pregunta chat gpt equivale como a miles de preguntas al google y el google ya era una máquina que consumió un montón de energía no me digas porque ahora me voy a sentir culpable cada vez que le pregunto al chat esos son servidores que se recalientan en algún lugar del planeta que en algún lugar del planeta consumen agua para enfriarlos le acabas de tirar abajo al novio cuando dijiste lo que dijiste no algunos creen que es lo único que puedo llegar a conseguir tenía una pc una pc maravillosa te mandamos un abrazo muchas gracias un abrazo para usted y gracias por el espacio bueno hablamos con sebastián lorenzo presidente de la fundación sociedad digitales tema que da para largo no